De la observación en la naturaleza encontré la afición por lo tejido, lo natural, lo he hecho en mano. Mis procesos tomaron sentido al trabajar en Pronatura Chiapas en el diseño de piezas con materiales no contaminantes. Fue aquí donde decido unirme en acciones para difundir la protección del medio ambiente. A través del reciclaje de desechos textiles fui elaborando mi propio lenguaje. Evidenciar la contaminación por textiles que vertidos a la intemperie contaminan la atmósfera. El reciclar ya no es una opción, es una necesidad dentro de una coherencia social, donde los ejemplos de reciclaje creativo toman su mayor valor de expresión y compromiso para generaciones futuras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!